qué más gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en este nuevo vídeo les quiero mostrar cómo solucionar un problema que estaba teniendo al momento de ejecutar unas pruebas unas pruebas apis en un framework que desarrollé un framework bastante sencillo para probar lo que son servicios rest básicamente el problema que está teniendo era que al momento de generar el reporte con allure estaba obteniendo este error que vemos acá un reconocido test case name entonces les cuento un poco este framework es bastante sencillo es un stack bastante sencillo simplemente su resta sure para todo el tema de los consumos de los servicios y unit 5 o jupiter para todo el tema de ejecución de running y allure para el tema de la generación del reporte listo un stack bastante sencillo me gusta manejarlos así para proyectos que no son tan complejos y si ustedes quieren montar un framework como este como el que tengo acá bien organizadito les recomiendo recomiendo el curso que tengo en udemy que se llama automatiza pruebas api con resta sure aquí van a aprender a generar un proyecto básico consumir un servicio res loggear lo que son las peticiones añadir lo for j que es súper importante para el tema de bugging reutilización de una clase base para los test e integración con allure integración con 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 jenkins patrones como el builder el ojen modder y el test data builder con eso van a crear un framework súper súper poderoso súper chévere entonces volviendo acá el problema que está teniendo básicamente sucede es cuando después de ejecutar las pruebas corre el comando grego allure report básicamente acá en este comando lo que se hace es que se descarga como tal el command line de allure que es el encargado de generar el reporte y agarra todos los archivos que se generan de la ejecución que básicamente es en esa carpeta build allure results él básicamente genera un montón de archivos html y un archivo llamémoslo así centralizado que es el archivo json contiene toda la información de todos los requests que van que vienen de todos los casos de prueba para finalmente generar un reporte bastante descriptivo listo entonces acá normalmente porque se da eso es importante cuando estemos haciendo una integración con allure que las dependencias que usemos sean compatibles normalmente las versiones se deben mantener llamámoslo así niveladas si por ejemplo que estoy usando acá para el proyecto estoy usando resashore esa la versión 5 3 0 por ese lado ni ningún problema aquí podemos usar la última bueno aquí estoy usando el yes en esquema valid editor de resashore y acá importante está acá el allure j1 y 5 que es una integración para que funcione bien allure con j1 y 5 que es el freno que les decía que estaba usando para la ejecución aquí tengo la versión 2 21 0 si fíjense que aquí también para la integración con allure y resashore tengo la 2 21 también sí y finalmente acá tengo la parte del plugin que aquí está la versión 210 esta información se la voy a compartir también aquí en un kit que tengo le voy a dejar el link también es accesible es público para que ustedes puedan llevar a cabo la configuración con con allure en j1 y 5 y resashore listo para que ustedes tengan ahí toda la información dice entonces qué está pasando cuál es el problema que estoy teniendo acá como les decía cuando yo ejecuto este comando el report dentro la carpeta build se descarga esta carpeta se genera esta carpeta llamada allure y acá hay algo que se llama el command line que es ese archivo que contiene todo lo que genera como tal el reporte es ese archivo punto bat en windows y básicamente ese ese archivo si nosotros ejecutamos escribimos la versión la versión que se está descargando con la que está ejecutando la 2.36.6 claramente allure tiene unas versiones superiores básicamente lo que yo hice es que fui a la ruta donde se encuentran todos los command line aquí están las versiones y comencé a probar una por una la versión versiones posteriores a la cual me estaba dando el error listo finalmente di con que la versión que me funcionara la versión 2.21 0 que es esta que está acá que a la fecha si vemos creo que es la última eso puede cambiar entonces también les voy a dejar la ruta ahí en la descripción para que ustedes puedan estar actualizando esta versión y finalmente lo que hice después de poner explícitamente a casa valor dentro de este objeto fue volver a ejecutar el comando y van a ver que él vuelve y descarga al urb a caben que se descarga nuevamente como tal el alur sí y se genera el reporte listo si yo entro nuevamente a la ruta vídeo al urb como al line bin al urbado y ejecutó el al urb punto bat punto menos menos versión vemos que ahora sí se genera o se ve la versión 2.21 0 que las especificamos de forma explícita acá en esta parte de alur de configuración de al urb y ya simplemente como ya se genera el reporte vamos a decirle al urb ser y básicamente el que un servidor y nos abre el reporte el reporte generado exitosamente y de esta manera les quería mostrar cómo solucionar este problema recuerden siempre tener nivel a las versiones de los componentes que usen en las integraciones para evitar este tipo de inconvenientes si les gusta este vídeo por favor no olviden darle like si les gusta el curso de mí no olviden comprarlo está muy buen precio y nos veremos en el siguiente vídeo hasta pronto